El jugador del Esferide, un gol muy oportuno, el tuyo, ¿cómo lo metiste? ¿Cómo viste la oportunidad? Fue una buena jugada del equipo y pasé la muerte ahí, que había medio rebote, luchó el delantero, el balón se quedó ahí muerto y llegué para empujarla. ¿Cómo has visto el encuentro? ¿Cómo te ha parecido el partido? Yo pienso que la primera parte, sobre todo domingo y la segunda, al principio, dominó el Esferide total. Y ya cuando metimos el 2-1 nos vinimos un poquito más atrás, pero después fuimos a aguantar el resultado y nos llevamos los tres puntos. ¿Cómo te has encontrado en el campo tú, particularmente? Bien, con ganas y con físico para aguantar. Suerte.